Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y hoy os traigo Winter Survival o Subviviendo al Invierno, un título que bueno, ya vi la demo hace mucho tiempo, esperaba que algún día saliera porque la demo prometía bastante, pero vamos a ver en qué ha quedado todo, ¿vale? Y tenemos a un título que bueno, nos han dejado para que le echemos un vistazo, lo vais a poder ver hoy aquí y dejarme vuestra opinión y demás sobre el título. También agradecería si os gusta el contenido que dejéis un like por ahí, que no vale nada y puede ayudar muchísimo para el algoritmo. Y bueno, pues vamos a dar un vistacito aquí y empezar el jueguito desde los desarrolladores, dice que esto es un early access, podemos encontrar algunos problemitas y que lo podemos reportar con la herramienta de reporte de errores de F7, ¿vale? Tenemos historia interminable o ola de frío, voy a ver el modo historia, ¿no? Porque interminable sería un modo survival total donde no se termina nunca la partida, que me gustaría probarlo, ¿vale? Pero bueno, os quiero enseñar un poquito el modo historia, ¿vale? También tenemos aquí el tutorial que te enseña cómo cazar y toda la historia, ya sabéis cómo soy yo con los tutoriales. Así que vamos a ver la historia y lo vamos a poner en superviviente porque tenemos explorador, que es combate fácil, con empalamiento automático, bla, bla, bla. No, despedador desafiante y un clima implacable podrá aprueba tu habilidad de supervivencia, o sea, voy a morir nada más empezar. Vamos a ver la introducción y vamos con este Winter Survival, este Survival al frío, a la nieve, a los animales salvajes, que en su demo prometió mucho y que tenía muchas ganas de ver ya por fin. Aquí da las gracias a los desarrolladores por haberme mandado una key para poderlo probar. ¿Qué está pasando? ¿Qué coño? ¿Qué intro es esta? ¿Qué soy yo, Joel? Voy de viaje, Mike. ¿Quieres venir a acompañarnos? Sí, claro. Genial, te recogeré mañana. Dani, venga a sentirlo, ¿el qué? Hola, cariño. Ah, vale, que estás embarazada. Sí, sí. No he sentido nada, pero bueno. Maravilloso, ¿verdad, Dani? ¿Quieres que ir? Dani, qué demonios, levántate y ayuda. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi mujer? Hostia, tío, yo creo que estamos locos. Eso me mola. Esto es como una introducción, una historia rara. Le abre al palo. Creo que es como el tutorial, ¿no? ¡Que no sale el palo, tío! Ahora, dale. Detrás de ti, hay un lobo. Creo que él se lo ha clavado o me lo ha clavado él a mí. Bueno, una clavaera, vio. Todo va a estar bien, solo respira. Vale, yo soy Dani. Sí, Dani, este es yo. Vale, algo ha pasado. Estaba durmiendo. ¿Estás herido? No, creo que no, amigo. ¿Cuál es la cueva? No. Puede ser, nunca llegaré solo. Ahora, solo mantente la radio encendida. Te diré qué hacer. Vale, amigo. Ser más lente... ¿Cómo? La tengo que ir para allá. A ver, tengo que decir que estoy a 50, 40, 50 FPS. Lo empiezo a notar, lo noto un poco emborronado, ¿vale? Pero también es que las gafas nuevas no ayudan. No, no, no. Espera. Le pongo el arco. Te daré un signo. Uh, hay perretes. ¿Cómo te escondes de un animal y ellos te huelen? No entiendo mucho eso. No entiendo mucho eso. Bueno, a ver, no voy a tenerlo en cuenta porque una intro está curiosilla, ¿vale? Pero nunca he visto a nadie esconderse de lobos dentro de hierba cuando los animales te huelen, pero bueno. A ver si hay lobos aquí. Tiene 30 y pocos FPS, ¿eh? Con una 30-60, una 30-60 normal. No te vi, perdón. Por lo tanto, no lo vais a poder jugar en alto a no ser que tengáis un buen cacharrete. Está bloqueada la ruta. Distráelo. Ve el cuerpo. Pántalo. Hay que apuntar y... Pa'lante. No. Bueno, lo ha espantado. Estamos muriendo al frío, ¿eh? El lobito se ha ido. Espero no vuelva. Vale, está allí. Mis manos están congeladas. Te calentarás en la cueva. Oye, ¿y los lobos no escuchan las radios? Pregunto. Hay más cuervos. Vaya, ahora no contesta Joel tampoco. Se han ido, claro. Van a comerse a Joel. Si no importa, se han ido con lo normal. Se están comiendo a Joel. A Joel, ¿no ves que no te contesta? No te muevas. Venga, va. Ahora un oso, tío. Tócate los huevos. Contente agachado y sigue adelante. Vale. Entre osos y lobos, ¿qué puede pasar? Corre, dice. Corre, dice. Corre. Y orre por tu vida, idiota. Corre más que un lobo. No puedo oírte. Joel. Voy a ver algo. Vale. Cant implora. Ciclo, bla, bla, bla. Corre del elemento accesor rápido. Vale, lo puedo arrastrar a un accesor rápido. Por ejemplo, vamos a beber con el 6. Ya tenemos la bebida. Genial, está vacía. Vale, pues entonces no es genial, hijo de puta. Estamos jodidos. Ah, vale. Hay una charca de agua aquí. Para lavar... ¿Cómo lleno la garrafa esta? Mantén pulsado para lavar. Me tengo que desnudar para lavarme. Vete a cojar. La G para beber. ¿Y para rellenar la cantimplora? Ah, creo que ya está llena, ¿no? A ver, creo que sí. Ya está llena de nuevo, ¿no? Sí. No está vacía. Pues la quiero rellenar. Para rellenar con la R. Vale, guay. Creo que ha entrado el oso. Ah, no, es Joel. ¡Eh! Coño, creía que era el oso, desgraciado. Un susto me ha dado. Vamos a querer agua. Puede ver nada con este tiempo. Hay que esperar hasta mañana. Pues hasta la mañana. Pues este está muerto entonces. Ok, hay que hacer una hoguera. Muy bien. Pues aquí, fabricación. Aquí está, hoguera. Necesito palitos, piedras, que tengo algunas. Rosos de tronco, yesca y tal. Hay que ponerlo en acceso rápido también. Aquí ya tengo piedras. Las 10 piedras las tengo. Las rocas las tengo ya. A ver qué hay en la mochila de él. Está todo ya. Voy a usar a arrastrar, control click, alt click, shift click, divide. Pero yo lo que quiero es llevarlo allí. Tengo que arrastrar a la cojones. No me gusta lo arrastrado, tío. Vale. Hay que meterlo allí, vale. Y encender. No me he enterado de nada, pero yo lo meto ahí. Voy a encender. ¿Qué tiene? Charchichas. Voy a cocinar la charchicha. ¿Qué se cocina la charchicha? Temperatura corporal. Eso va a ser importante, ¿vale? Oh, oh. Me esconda. ¿Cómo apago la luz? No me acuerdo. Creo que me ve. Sí. Me ve, me ve. Creo que no me escondí bien, hermanito. Creo que no me escondí bien. Madre mía, he durado menos de 10 minutos. ¿Cuánto he durado? 10 minutos, literal. Ah, me tenía que meter aquí dentro. ¿Pero cómo se apaga la linterna? Papetti. ¿Te he encendido antes? No me acuerdo. Me ha comido mis salchichas, tío. Hijo de perra. Sí que he muerto pronto. Había un boquetillo en la roca. No me tenía que esconder dónde. ¿Podemos salir? Tú muelas. Oye, me dices cómo coño apago la linterna y me estoy quedando sin batería. Espérate un momentillo. Por favor, que la está peinando. Que es que la acabo de encender. Pero ya no me acuerdo. Así de manco es... Linterna, linterna, linterna. Linterna a la F, ¿vale? Ya está. Bueno, ese lo podía haber probado porque es normal en muchos juegos. Qué miedo. Se ha comido mis salchichas, que sí. Otro oso. Oso de carne. No sé qué miedo ha comido, pero no le ha hecho gracia. Vale, mañana exploraremos el área. Intentaremos encontrar ayuda. Al menos un refugio. Sí, sería lo suyo. Controlaremos a Bye, vale. Está seguro. Coloca el sarco de dormir. No el sarco, sino el sarco de dormir. ¿Dónde está mi sarco de dormir? Amigo, dame un sarco de dormir. Aquí está. Gracias, mongar. Sarco de dormir. Ahí. Y yo voy a dormir. Hasta mañana. Pero vaya, si el oso se acerca a la candela como si nada, no me siento seguro, ¿eh? Mierda. Mierda. Lo que estás recordando de autobús y que leche. Dani, corre. O sea, me está llamando para que corra del oso. Y yo estoy soñando con no sé qué de un autobús, tío. Pero este tío está flipado. ¿Qué le pasa en la cabeza? Con los sueños de los cojones. O sea, yo estoy soñando tan tranquilo un bus y es un puto oso. Y el otro me está llamando. Voy a aprender más sobre el lugar en el que te encuentres y su historia encantando. No está así diarios. Vale, un poquito de lore. Eso me gusta. Por los habitantes, dejado por los habitantes anteriores. Contendrán consejos y tal. Run, run. Dani, run. Corre, Dani, corre. Estamos corriendo del oso. Hostia, terrible. Lo veo. Hostia, y encima de espaldas, el gilipollos. Por lo menos podía haberte tirado de pie. No más que está la nieve. Que la nieve quiera que no algo tiernita más tierna que el suelo estará, ¿no? Mira mi mochila. A esa que lo he enganchado. Madre que lo parió. Y encima estoy congelado. ¿Dónde estoy? En el suelo. Estampado contra el suelo, idiota. No puedo sentir mis dedos. No puedo sentir ni mi culo. De la hostia. Tienes que llamar a Joel, pero... Has perdido todo. El equipamiento está ahí arriba. He visto yo la mochila allí. ¿Dónde hay aguas termales? ¿Dónde? Offspring, allí. O voy para allá. Me he encontrado otro camino. Joder. Ah, espérate que he encontrado cosas. Me he encontrado comida, palito y clavo y una ganzúa. Puedo cruzar por aquí. Vamos por aquí. No se ve una mierda, ¿eh? Perdonadme, chicos, pero no se ve una mierda. Hostia, que tengo una esquiva, ¿no? He esquivado algo, no sé el qué. Peligro, lobos. Vale, qué bien. Vamos de bien, de mejor... ¿Eh? No me jodas que ese es mi colega, Mike. Oye, Mike. Y yo he escuchado a un lobo ahí. Con hechos más téticos, ¿eh? Me está... La temperatura no la aguanto. Se me está yendo la cordura, ¿eh? La cordura del cerebro. Ese tiene que ser la cordura. Que toda la pinta, vaya. Piense simplemente adelante, vale. Lobitos que me quieren comer. Creo que me hago lío. Creo que me han lisqueado. Uy, qué susto. Me ha detectado un poquillo, ¿eh? Me ha puesto a cagar, creo. El rosayo caga, creo. Rápido, Yuyu, rápido. Si te lo pienses... ¡Eh, eh, eh! Aquí hay algo. Vale. Aquí entramos en calor, gente. Un poquito. Total. Un amanecer falso, se llama el... Run, run, otra vez, run. Run y run y run. Todo el rato, run. Llevo corriendo desde ayer. Ah, hostia, terrible. Me caí. Pierna, sí. También hemos partido la pierna. Cabeña, sí. Tengo que ir a la cabaña, pero me he partido una pierna. Se ha roto el palo cuando yo iba. No sé por dónde salgo. Yo creía que me había caído yo, pero parece que es que el palo se cae. Una cabaña, una cabaña. ¿Qué diablos está mal contigo? Pues tú, en general. Está cerrado. Tierra. Hola. La cabaña está peor que yo. He encontrado... Establicadores de pierna. Hostia, qué casualidad. Y véndate también, que está reventado. El frío me mata. No te preocupes. Te lo han dejado todo preparado aquí. Bueno, a ver, es un refugio de esto para... Para escaladores, ¿no? Entiendo que en esos sitios suelen dejar cosas. La línea de secado. ¿Esto será para secar la ropa? Puede ser, ¿eh? Luego una humedad cero. Estoy muy cansado. Ve a dormir. Dormí, comé, comé y dormí. Espérate. Contenedor de leche roto. Lata agujereada. Cuenco de madera roto. ¿Hay algo que esté bien? El vidor roto. Sartén rota. La sartén tiene un agujero, tío. No te lo puedo creer. Unos dados. Botella vieja. Bueno, por lo menos hay una botella. Me voy a dormir, que me lo pide el juego. Este puto viaje. He encontrado un Macacier 100%. ¿Qué pasa ahora? Otra vez. Pesadillas. Porque el puto cerebro está hecho por vos. Eso es lo que pasa. ¿Cómo? Vale. No sé por qué no está bien traducido esto. Eso lo arreglarán. Entiendo. Vale. Dice... Cada debufo que ocurra durante la supervivencia incrementará mi trauma. Y el trauma llega a 100%. Vale. Me vuelvo loco. Básicamente. Me vuelvo más jala. A ver. Que no es nada que me vaya a pillar por sorpresa ahora. Isatel Weekend. Misferias de Brighton Time. Les responde a las adaptaciones y el derecho. Esa es la selección de nuevos síntomas. Vale. No sé. Eso no lo entiendo muy bien. Pero bueno. Hostias. Es que va a haber alucinaciones y cosas, tío. O sea, si por ejemplo cogemos este debufo. Este problema de infanidad. Vamos a ver, por ejemplo, alucinaciones. Y no te cuidan, pero harán muchos más. ¿Y esto qué sería? Delirios de psicosis. Animales no agresivos como ciertos siervos y conejos pueden aparecer como alucinaciones. Lo que hace que la casa sea más difícil. ¡Wow! Fátiga perceptiva. Puede que sigan... ¡Wow! Y no vamos a ver ni nada, tío. Que esto es desorientación. ¡Qué polla! Hostia, qué locura, chaval. Esto va... Esto... Este... Este tema de esto me gusta, tío. ¿Tengo que elegir algo? ¿En serio? No, no, no. ¿Tengo que elegir algo ahora? No quiero, tío. Tengo que elegir una psicosis. No me jodas, tío. El miedo a la tumba. Siente el más allá que provoca un pico en la frecuencia cardíaca de que drena energía. Evita las tumbas durante la alucinación activa. Creo que es lo menos básico, ¿no? Delirio, de psicosis, depredador. Hueso es peligroso lo de la tumba, tío. Sí. Puedes guardar cuando interactúo con una cama, vale. Tengo que recoger mis cosas. Vale. Retos perdidos. Un cofre donde puedo guardar comida, lata y tal. Podría haber preparado una lata de comida, por cierto, pero bueno. Más o menos estamos bien en ese sentido. Aquí puedo guardar cositas, pero me voy a llevar la cuerda, que siempre la veo bien. La linterna la llevo puesta. Fibra. Bueno, llévatela por si acaso. Más lata de comida. Voy a dejar una aquí, en el cofre. Aunque no sé si volveremos. Por si acaso me la llevo, ¿vale? No sé si volveremos a la granja. Voy a revisar bien la granja. Lo que quiero hacer, darme un momentito, chicos. Voy a poner un pausa y ahora os lo vuelvo. Voy a bajar un poquito los gráficos, para que den más FPS. Vale, voy a probar así. No he bajado la calidad realmente, pero le he activado el NVIDIA DLSS. Lo he activado en modo calidad, por si lo queréis ver os lo voy a enseñar. No lo había visto y tenía la opción del DLSS. Lo he puesto en calidad. Le puedo bajar un poquito, a lo mejor a equilibrado, a rendimiento y tal. Si tenéis una NVIDIA, lo podéis utilizar. No parece que haya de... A ver... No puedo poner la generación de DLSS porque no tengo una 4000, ¿vale? Si tenéis una 4000, podéis aplicar la generación de frames. No sé si sin reiniciar me lo aceptará, pero bueno, de momento... Vamos a probar y os diré. De momento veo algunos picos a 70, que ya se agradecen. Que antes no los pillaba, pero también tengo todavía bajada a 40. Por lo tanto, tampoco veo que el DLSS de momento me esté haciendo un efecto total. Pero bueno. No sé si puedo tirar por ahí. Vale. Eh... Un problemita. ¿Cómo que agua? ¿Y no tengo agua? No tengo agua. ¿Muero sin agua, tío? Cojones, si acabo de salir, ¿cómo voy a estar ya cediendo, tío? Vale, pues nada, pues me moriré de Z. Te ha tomado por culo. Creo que se han pasado, ¿vale? Que lo he puesto en modo realista y que se puede jugar más fácil. No he coido la piedra siquiera con la bulla. Me largo. Voy a ver si encuentro agua. Veo huellas. Vale. Yo también las veo. Y sangre también veo, ¿eh? Vale. Y un oso. Esta agua no se puede beber, ¿no? Voy a mirar. A lo mejor me pongo enfermo. Hay agua caliente. O sea, me ha quitado salud, ¿eh? De hecho. De ver este agua. Ya os digo yo que esa agua no parecía buena. Cristal de sal. A ver cómo. Seca tu ropa. Recupera tu equipo. Sigue las pistas. Pero es que no lo puedo hacer todo. Voy a ir por mi equipo primero, ¿vale? Aquí 80 metros y después buscaré las huellas, tío. Este juego va a ser muy duro de sobrevivir, ¿eh? Lo estoy viendo. Tengo que tener cuidado ahí tanto. ¿Qué es eso mío? ¿Walki-talki? La cuerda alrededor de ella, vale Necesito hierba para poner la cuerda, vale Necesito hierba para hacer la cuerda larga Pero yo tengo una cuerda Tengo una cuerda, ¿por qué voy a necesitar eso? No tengo recursos suficientes, vale Tanta impulsada para recoger hierba, vale Este frío me va a matar Tengo ya el cerebro en la mierda Esta noche tengo otra Otra mierda de esta, vale Otra mala impresión de esta Y es que no, quiero cuerda, vale Libra, ¿con qué hago cuerda? A ver, cuerda, cuerda de hierba alta Esto es fabricar Conseguido nivel de adaptación Sigue faltando hierbas A ver, ¿dónde están los niveles de habilidad de adaptaciones? Presión 2 Comenta ligeramente el nivel de sed Prueba de sed Vale Vale, vamos a tener más nivel de sed Vamos a poder Soportar más sed Necesito hierba, ¿tienes más hierba por aquí? Como no pongo una fogata A lo mejor lo paso a un chum Hierba, tú Necesito hierba alta Y encima es que estoy empapado Es lo peor, ¿no? Voy a secar mi ropa Me voy a enfermar 83 los guantes A ver ¿Puedo hacer una fogata? No, porque no tengo los materiales Hostias, tío Los digo una cosa Se siente mal esto, ¿eh? Te lo prometo Esto se siente Este juego se siente mal, tío Apartan cuerdas Ahí hay hierbas altas Ahí abajo La hostia que lo parió Que saque ahí una piedra, tú Habernos matado, Paco Estoy perdiendo la cabeza De todas maneras Estoy aquí a calentarme un poco O sea, colmo La ropa mojada Me está fastidiando también A ver si me lo quito Paso más frío Madre mía, tío En serio Se siente agobiante esto Todo nivel de adaptación Espero que sea bueno Tiro otra vez para allá ¿Y ahora por dónde? Por el tronco, vale Ya me canso Más Henry ¿Puedes subir por aquí? De paso me voy a resfriar Si no seco la ropa Lo sé Me estoy congelando también Vale, ya tengo la cuerda Ahora ahí a ver si puedo hacer Una fogata o algo Hay que demandar la ropa también ¿Pero qué hablas, tío? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, pa' ver, no mata! ¡Me dio! Creo que me ha dado Ah, no Tripa Eh, Mike ¿Estás vivo? Aquí ya es más calosito Por lo menos Tengo Jeska Tengo 08 de Jeska Ey, ¿y esto? Una cueva No es muy esperanzadora la cueva Voy a resfriar, ¿eh? Voy a tener que poner otra penalización Lo voy a pasar muy mal en este título, ¿eh? Tener en cuenta que mi primer contacto Si es jugar una partida entera La empezaría de nuevo Para, bueno, cogerle un poquito de experiencia al título Uy, un cuchillo, por lo menos, tío Guay Tenemos al menos un cuchillo De desollar, vale A sacar pieles Por si matamos un conejillo o algo Se ponía algo de una trampa A ver, podemos poner trampa para conejos y animales Vamos a salir por otro sitio Hemos salido aquí Al mismo sitio Bueno, voy a ir a la cabaña de nuevo Aquí hay sangre La cabaña viene por aquí De acuerdo Si no recuerdo mal Sí, tuve que pasar por todos los lobos Quídate el huarquitaki Espérate Estoy cansando Vale ¿Tú muertito? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? Hostia, un lobo Hay dos Corre, Juju Corre, corre Run, run otra vez Run, run otra vez Run muy run ¿Sigue el lobo? No Uy, 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 uy Lobo otra vez Otra vez La hierba a ver Donde me voy a guardar Vale, por aquí hay menos señales En vez de más ¿Vale? Lo que pasa es que quiero ir a la cabaña un poquito Quiero ver si me puedo calentar Pero claro, no tengo madera Me vine muy rápido yo de aquí Estoy quitando toda la hierba Después cuando me quiera esconder a ver de dónde me escondo yo Vale, la cabaña está aquí Pero claro, aquí es una hostia terrible si me monto por ahí Otra vez la pierna Ya no me queda vida, eh De hacer vendajes Vendaje herbal Hierba medicinal y tela En alcohol, tela Pero no hay vendajes Estoy cansado Estoy jodido Desde luego yo no sobreviviría El pozo está congelado El pozo está congelado El problema es que la fogata está apagada Hay que secar la ropa Tío Esto no hace falta Y esto tampoco Por lo que veo Esto tampoco Están secos ya No había vendas aquí Las vendas Yo no las voy a utilizar Las dos Pero no sé por qué Me las ha quitado ¿Se ha apagado esto? Claro Es que Tengo una ramilla de mierda Rama grande Venga, mete ahí rama grande Tengo tazón No tengo nada Hay que descansar Necesito beber Que estoy seco de agua Voy a tener que beber Yo que sé Nieve Que voy a morir Tío Yo dormía hasta el amanecer Pero me voy a morir de sed ¿No? Otro Otro terror nocturno Otro terror nocturno Tío Esto me gusta Pero Oh He perdido una Una habilidad Quisiera el desafío De recuperación ¿Qué tengo que hacer? Tengo hambre Tengo sed Vale Tengo que poner ahora La ropa ahí Vale 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 Por lo menos Hemos comido algo ¿Vale? Se debía quedar comida ¿No? Esta también Se nos va la temperatura A la mierda Tenemos sed Tenemos de todo Estamos muy jodidos Tío De verdad Yo aquí voy a durar Menos que una pompa De jabón Pero a ver La cantimplora Está vacía Ni una gota a la vista Vale Genial Para cormar la linterna Me la deja encendida ¡Eh! ¡Me he muerto de sed! No puede ser No puede ser Cargar el juego ¿Dónde está? Bueno Bueno Es que yo tengo aquí Partidas De hace años ¿No? De la demo ¿No? Ah, no, no ¿Dónde hoy todas? Vale, guay Eh Guardado en sueños Tío Seguir la señal Creo que este punto de control Era bueno El de seguir la señal ¿Eh? Madre mía Tío He durado poco Este juego va a ser muy duro Me gusta ¿Eh? Hay que cogerle Lilillo Hay que pillarle el hilo Pero mola Hay un lobo allí ¿La cueva? ¿Esta es la que estuvimos? No Aquí no hay señal Dentro La cueva Cueva Bueno Lo que he encontrado Son materiales Mira Una caja de clavos Gansúas Rada de metal Tela Con la tela puedo hacer Eh Al menos me podría hacer A lo mejor Una venda de tela Venda Empapada en alcohol La podemos usar Una de ellas No tengo saco dormir Por lo tanto No puedo dormir En cualquier lado Pero podría buscar La forma de dormir Por aquí Eh Las latas están frías Pero no me importa Y la venda La voy a poner No me queda aún así ¿Vale? En el 7 Creo que me cae también Sin linterna Este ritmo Aguardiente Guay Eh Cuerda de tripas De gato Barra de pegamento Otra cosita Aquí Barra de pegamento Pegamento hecho De sabio y carbón También conocido Como pez de recina ¿Vale? Sí Cuerda de tripas De gato Joder Con tripas De gato Se han hecho Una cuerda A ver ¿Puedo hacer algo? A la fogata Necesito unas ramitas ¿Vale? Que me puede venir Bien más adelante Pero no tengo Fabricación más allá De fibra Me estoy Deshidratando Ya, ya ¿Dónde está el walkie? Sí Gracias Ya es la señal Necesito buscar agua Tío Que olor A aire Es pilovio Creo que eso es para curarme Esas son las medicinales ¿Vale? Creo que la señal Viene de aquí Hostias Está lleno de lobos dormidos No sé si apagar la luz Mita por Dios Estuvo aquí Se dejó los huesos Pero Voy a usar Columbre Uno lo ve Él no te ve Hay más remía Que pesada de lobos hay aquí Vale Esto se va a poner Cada vez más feo Creo Lo bueno No hay frío ¿Vale? No hay frío aquí dentro Aquí se han comido Alguien Pero por lo menos Me ha dejado comida Para ser un abogato Un vendaje Alambre Y tabaco Y si me hago una fogata aquí ¿Convendrá hacer una fogata aquí dentro? No creo ¿No? De beber no hay nada ¿No? ¿Qué? Hay aguardiente Me da sed Pero me quita salud Dale muchito El alcohol siempre es bueno Desinfectado digo Tengo que remendar la ropa Tío No sé cómo Pero tengo que remendar la ropa Este jueguito se puede volver muy loco Me recuerda en cierto modo En algunas partes A long dark Por la dificultad ¿Vale? Por el frío y tal Y que ya mismo me quedo Por ejemplo Sin batería Sin pilas No voy a tener ni linterna No quería bajar Pero bueno Este ha bajado Una sartén Que está bien Por fin Y una antorcha No tengo que gastar pilas Vale Vale Se supone que le iba a dar con la antorcha Pero vea Comido vivo El perro Mira chicos Voy a practicar un poquito Dejadme en los comentarios Si queréis que intentemos algo Ya sabiendo un poquito Cómo va todo Iremos más lento Miraremos por allí Por la cueva Buscaremos cositas No se podría buscar las cosas De De los compañeros Pero si no eso Seguramente cerca De los comentarios De los comentarios Que os parece el juego Dadle a like O dadle ahí un like Dale ese dedito arriba Ese pulgar Que ayuda mucho Y nos vemos en próximos vídeos Daros las gracias Tanto a vosotros Como a los miembros del canal Y mesenas de Patreon Que me apoyan Económicamente Esa mes Para que podamos continuar Con nuestro trabajo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima locos